No, 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 en algún momento alguien lo dirá, ¿no? Qué sé yo. Bueno, contame un poquito, Luis Mi, ya el Día de los Enamorados dijo Tour 2023. Exactamente, Edu, el Día de los Enamorados confirmó que va a dar un tour, ahí lo estamos escuchando. Me encanta Luis Miguel, quiero que lo sé. Me encanta Luis Miguel, ¿cómo será la gira? Bueno, a ver, confirmó la gira para el 2023, todavía no confirmó ningún país y lo que sí se confirmó desde el entorno más cercano, y esto lo confirma Carlos Bremer, que es un muy íntimo amigo de él, es que va a dar por lo menos 200, vamos, va a ser como varias fechas, ¿no? En la que confirma España, España y por supuesto México. Pero Argentina tiene que venir, si Argentina siempre llenamos, no sé si va a llenar estadios. Bueno, a ver, él vino en 2019, recordemos que tocó en Córdoba y en la cancha de polo, ¿no? Y bueno, seguramente, a ver, la Argentina va a ser protagonista de esta gira, ¿no? Yo creo que está para una cena show cómoda. Algo más simple. O nosotros que somos los que lo vamos a ver, ¿no? Sí. Tranquilo, ya no estamos para mojarnos, ni nada. Pero una cena show, tranquilo, Luis Mi ahí. O sea, a vos te gustan más los boleros. No, no, todo un poco río, así hacíamos pogo y qué sé yo. Escuchalo un poquito, mirá, ahí está. Hola, Luis Mi, buen día. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te vio. Ya que lujo. Una reúna, esa reza tan pedita. Siempre hizo Mar del Plata, siempre. En el Estadio Mundialista siempre estuvo Luis Miguel. Una plaza que llenó siempre, Ale. Siempre, ¿eh? La cantata también. Vélez, muchos temas. No vengamos con el chiste de Vélez que se llena. No digas, no, no. Vos sabés con él en mi equipo. Vos sabés con él en mi equipo, así que. No, por eso, no, no. Bueno, ahí está. Ese pasito, Domi Tila. La Cori, Domi. Lo maneja. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. No sé si puedo levantar la pierna así. Ahí está. Y después tenés ya, con saco, corbata, un Luis Miguel. Ahí está. Más allá. Este fue acá en Buenos Aires. Escúchame. Hasta que me olvides, santo que no exista mañana ni desgués. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, con el fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Qué maravilla. Bueno, y entonces, ¿cuántas presentaciones va a ser? Entonces, bueno, todavía, a ver, no hay confirmación al respecto, pero ya te digo, lo que sí se confirma es España y México, pero antes de hoy vamos a tener más información, ¿no? De qué países. Pero la realidad es que esta gira se viene con todo. Recordemos de nuevo que la última gira fue en 2019 y en la Argentina tocó dos fechas, en el Ofeo de Córdoba y en la Cancha de Polo. Y además, también un detalle a tener en cuenta, es que, bueno, está pasando una muy buena situación sentimental, está en pareja con la diseñadora de modas, Paloma Cuevas, y también, digo, y esto ha tenido como un alivio económico, por así decirlo, con la serie, ¿verdad? Aguérdate un segundito, porque yo este video lo conozco perfecto. Escuchen, porque es la misma canción y va cambiando de espectáculo. Ah. Ustedes observen, síguilo, vas a ver que va cambiando de indumentaria. Escúchalo. Es espectacular. Esta es la mejor época, es la de Armando Manzanero. Sí, exacto. Hay que decirlo. García Márquez decía que le hubiera encantado por escribir boleros como lo hacía Marzano. Marzano, mirá, mirá, mirá. Y ahora cambia y luego. Ahí va, a ver. Y hay una parte que te emociona, como modula con otra canción, ¿no? Con esta. Escuchen. Por eso, cuando... Ustedes vieron la serie, la vimos todos, ¿no? Sí, la vimos todos. Bueno, todo lo que se cuestionó en relación al padre, yo insisto que el padre fue... A ver. Hace todo un manejo de la voz. El padre fue lo peor que le pasó, pero también lo mejor. Yo no sé si hubiese sido Luis Miguel si no tenía ese padre. Porque la exigencia extrema, pobrecito, bueno, ustedes vieron lo que ha hecho con él. Pero pasó a ser lo que fue, finalmente. Sí. Y lo que sigue siendo, ¿no? Dice que debía mucha plata ahora. Bueno, justamente... Por eso hizo un impas, ¿no? Exactamente. Hizo un impas y, de nuevo, teniendo en cuenta, o sea, la serie Netflix, justamente, bueno, le dio un alivio económico porque también es la deuda económica en gran medida por el divorcio que tuvo con su exmujer. Bueno, y ahí fue una cuestión judicial, digamos, que tuvo con eso, una cuestión legal. Bueno, pudo saldar esta deuda, pero a raíz de, justamente, de la gran serie Netflix, que, bueno, fue un éxito, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a él la serie decidió, vos corregime, ¿eh? Para tomar vigencia. Bueno, a mí. Y tomar vigencia. Lo volvió a... Lo volvió a... Lo volvió a catapuntar, ¿no? Porque, digo, las generaciones que no vivieron a Luis Miguel, bueno, todos los podíamos ver cantando los hits, ¿no? ¿Cómo se llama? Boneta, Moneta, ¿cómo se llama? Lleva Boneta, el actor. A ver, una interpretación de Luis Miguel, ¿vos te acordás la serie? ¿Vos la viste, Ale? No. No, bueno. ¿Por qué no la viste? No te gusta Luis Miguel. Vi otras. No, no te gusta Luis Miguel. No está más que no te guste. Está todo bien, pero bueno, sí. ¿Qué viste? La de tenis, este, o viste la... Pero, si no te gusta, está todo bien. Pero no importa. En un... Escuchame, Domi. En un momento, él, lo viste cuando baja de las escaleras en su casa, y está su hija, ya grande, tratando de vivir con él, tratando, solita. Es una actriz argentina. Una actriz divina, la verdad. Y él baja de las escaleras así, baja y de... Con batas, ¿se acuerda de esa escena? Sí. Y le dice, ¿y tú cómo estás? Y está como diciendo... Y así como diciendo, ¿y vos quién sos? ¿Te acordás de esa escena? Sí, sí, sí. Y causó una gracia. Y la pobrecita de la chica, que fue real eso. Diciendo, bueno, acá estoy, papá, qué sé yo, bueno, nos tenemos que reencontrar, etcétera, ¿no? A partir de, digamos, de esa parte, el cuento, un poco, se cuenta mucho el vínculo con la hija, y ahí, ¿no? Se empieza a ver también el drama de la vida de Luis Miguel, que también, bueno, la serie lo refleja muy bien, esto que vos decías, Edu, la exigencia del padre, los vínculos, y el éxito, ¿no? Que tú vos... Yo acá lo imagino en el Arena, por ejemplo. Sí, en el Movistar Arena. Un gran estadio en el Movistar Arena, puede ser. Y una cena show, ahora no sé cuánto te pueden cobrar una cena show con Luis Miguel. En el campo de polo, puede ser que repite el campo de polo, como en 2019, puede ser. Puede ser, sí, sí. Una cena show hoy, una cena está fuerte en un hotel 50, o el mismo en el Movistar Arena, que puede ser la cena, etcétera. Claro. Te digo, tenés que ir y pagar o no. Pero Luis Miguel. Un gran regalo para San Valentín, ¿no? Ah, Luis Miguel. Bueno, él da con la gente. Sí, autorregalo. Está bueno, sí. Sí, sí. Pero puede ser, ¿eh? Tranquilamente, tranquilamente. Ahí está Luis Miguel. Vamos a estar bien atentos a los detalles que seguramente en estos días vamos a tener de cómo va a ser este día, ¿no? Bueno, mantenernos informados, por favor. Sí, ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, vamos nuevamente al deporte.